La madre Lupita nació un 27 de abril de 1878 en Zapopan. Ella a la edad de 23 años es cuando siente en su corazón ese llamado de Dios a consagrar su vida. Bueno, pues es sin duda la madre Lupita una mujer que ciertamente al ir a decirles a sus padres que Dios la estaba llamando en servir a los enfermos especialmente, iniciar esta obra que apenas ahora sí que con esas carencias de ese tiempo del año 1901, pues era un tiempo muy difícil. En ese tiempo Guadalajara, lo que es hoy el centro de la ciudad, era la orilla de Guadalajara. Entonces ella al decirles a sus padres que quiere ser religiosa, iniciar algo que ahora sí que parecía no tener un futuro, un porvenir, pues se dirige a ellos y pues ciertamente su papá pues es el único que la apoya y su mamá es quien ahora sí que se opone al invitarla pues para que forme parte de la congregación de su tía Libradita, la madre Libradita, para que ella ya esté en una congregación ya más segura. Es así cuando ella pues dentro de su corazón siente y se da cuenta que Dios le está pidiendo iniciar una obra, una obra abandonada a su providencia. Es cuando ella, al su padre apoyarla, es él quien la acompaña a fundar esta congregación, a iniciar esta congregación con el padre Cipriano Iñiguez y es él quien la trae mientras su mamá descansaba. Yo muchas veces me he puesto a pensar, digo, ¿qué pasó después de esto? De que la madre Lupita llega al hospital iniciando esta nueva congregación, ¿qué pasó con sus papás? ¿Qué pasó por su mente? Ciertamente un dolor, claro que el servir a Jesús, el dejar a la familia cuando uno ingresa a una familia religiosa, ciertamente es doloroso, pero Dios va supliendo esas partes del corazón, va llenando el alma. Entonces la madre Lupita es sin duda una mujer que con ese carácter que se fue forjando, un carácter recio, un carácter que siempre amando a Dios, invitó a sus hijas siempre a amar al corazón de Jesús. La madre Lupita es una de las frases que siempre decían, la madre Lupita no tiene, su corazón no tiene límites para hacer el bien. Es sin duda una mujer que nos ha dejado gran ejemplo, el cual pues ahora gracias a Dios podemos compartirlo y podemos darnos cuenta de la riqueza que Dios da a su iglesia. Es sin duda el amor de Dios, la misericordia de Dios quien va formando al alma, mientras el alma se va dejando construir cada vez más en sí. La madre Lupita, al haber pasado también el tiempo de la persecución religiosa, pues ciertamente fue otra etapa de dolor, otra etapa de sufrimiento, ya que apresan al padre Cipriano y pues ahora sí que él tiene que estar al frente de esta congregación que apenas iniciaba. Pasó sufrimientos, pasó momentos de dolor, en los cuales muchas veces pues tenían que atender inclusive a los soldados que estaban en cada puerta de los cuartos, de las habitaciones de los enfermos y pues la madre Lupita tenía que atender en parte junto con las hermanas que ya estaban, atender a esos soldados. Siempre en medio de calumnias, en medio de blasfemias que ella solía escuchar de parte de los soldados, pero ella siempre les decía a las hermanas, hermanas, ellos también están obedeciendo al igual que nosotras, ellos también son mandados por otros. Bueno, pues la madre Lupita, una mujer que sin duda fue forjando su corazón en el corazón de Cristo, que al sufrir con el que sufría, que al amar siempre a aquellos que se acercaban a él, a nunca dejar a nadie irse con las manos vacías y esto lo hemos visto desde su niñez, desde su niñez siempre fue una niña entregada, generosa, que siempre estaba dispuesta a dar lo que tenía a los demás y sin duda lo fue forjando conforme a su vida. Vemos que los valores que tenemos en nuestra vida o actitudes ciertamente los traemos desde nuestra familia y en parte esto lo fue aprendiendo ella desde en casa. ¿Para qué? Para el momento de que toma esta vocación, una vocación específica, ella va trabajando ya en esta forma a formar religiosas, a formar hermanas que también al ejemplo de ella quieran seguir esta vida abrazando en los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Pues esta obra de la madre Lupita es sin duda un regalo de Dios para su iglesia sufriente, ya que en ese tiempo también inclusive de la fundación había demasiados enfermos en Guadalajara y era aquí donde se atendían a todos los enfermos, las personas pobres, necesitadas y pues nunca se vio a la madre Lupita quien dejara ir a nadie con las manos vacías, ya fuera una palabra de aliento, ya fuera una ayuda, pero siempre estuvo al pendiente de cada uno de los enfermos y sin duda también de las hermanas. Uno de los acontecimientos que pasó, inclusive cuando ya es el señor Garibis Rivera, el arzobispo de esta arquidiócesis, cuando a ella le piden que las etapas de formación se separen de la casa madre que es este hospital, la madre Lupita, cuentan que cuando ella ya se despedía de sus hijas, que iban a salir por primera vez, la veían llorando. ¿Por qué? Porque era una madre tan insensible. Sabía que tenía que obedecer y por obediencia al obispo lo hizo. Obedeció para que sus hijas se formaran en un mejor ambiente, que sus hijas fueran forjando en su corazón al igual que ella la imagen de Cristo. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Esta santa religiosa se santificó, ¿saben cómo? Haciendo lo que tenía que hacer, pero haciéndolo, lo ordinario de su vida, haciéndolo de manera extraordinaria, por el amor, por la fe, por el amor de Dios y a sus hermanos. El camino de la santidad está trazado para cada uno y para todos y lo podemos alcanzar con la gracia de Dios. ¿Cómo se comienza una causa de canonización? Las causas se comienzan con la fama y santidad. Lo que se llama fama señor, un signo, los signos. Antes de que muera una persona ya se le considera santa durante toda su vida con algunos actos extraordinarios que haya hecho, sobre todo actos en su vida, de generosidad, de heroicidad en las virtudes. Se contemplan las causas de los santos, las virtudes teologales primero, que es la fe, la esperanza y la caridad. Se contemplan también las virtudes cardinales, es decir, cómo se llevó la conducta de la persona a través de las virtudes prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y en caso de sacerdotes o religiosos o religiosas, también se contemplan lo que se llaman los consejos evangélicos, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. Nos encontramos en el Hospital Santa Margarita y a mis espaldas se encuentra ubicada la capilla que está dedicada a Santa Margarita María Alacoc. Esta capilla fue construida en tiempo de la Madre María Guadalupe García Zavala, hoy Santa María Guadalupe. En esta capilla, la Madre Lupita, como cariñosamente le llamamos, venía a hacer su oración. Siempre que se le buscaba y no se encontraba por el hospital, inmediatamente sabíamos que estaba en la capilla haciendo su oración en cada frente al sagrario. Era muy fácil localizarla. La Madre Lupita, una gran devota del Sagrado Corazón de Jesús, a quien amaba tiernamente, y bajo el patrocinio de Santa Margarita María Alacoc. Esta capilla fue construida en tiempo en que vivía la hoy Santa María Guadalupe García Zavala. Aproximadamente en el año 1960, ella, este, hay un sacerdote que fue capellán de aquí de nosotros, el Padre Antonio, el Padre Toño, que cariñosamente nosotros le decíamos, él le indicó el lugar y el modelo que él había traído de, precisamente, de Europa para la construcción de esta capilla. A la Madre Lupita le pareció muy bien, inició la obra. En esta capilla, una vez construida, la Madre Lupita venía a hacer su visita ante el Santísimo Sacramento. Con mucha frecuencia se le veía ocupando los primeros lugares de, muy cercano al Sagrario. Ella tenía gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la capilla la dedicó a la, cuando se construyó el Hospital Santa Margarita, que es mil ochocientos noventa y seis, era Beata, Beata Margarita. Por eso arraigó tanto en, aquí en Guadalajara y en muchos lugares cercanos, que hasta el día de hoy se le reconoce al hospital, como Beata Margarita, pero es en referencia a Santa Margarita María Lacoc. La Madre Lupita, como decimos, venía todos los días, y no solo todos los días, sino en muchos momentos, a hacer su oración ante el Santísimo Sacramento, a contarle todas sus alegrías, sus gozos, y también sus penas a ponerlos. En el presbiterio, donde esta capilla, se encuentran también ubicados en una urna, parte de sus restos. Que los invitamos, quien guste, venir a visitar la capilla, aquí podré encontrarlos, y encomendarle a la Madre Lupita, sus necesidades. Cuando un grupo de personas se da cuenta de que alguna persona puede ser llevada a los altares, se presenta con el obispo del lugar, y entonces forma una especie de asociación, argumentando la fama de santidad que tuvo en vida y en muerte. Todo proceso para que se comience tiene que ser después de cinco años de muerta la persona, el candidato a los altares, y antes de 30 años. Hay algunos casos en que se han presentado antes de cinco años. El caso presente que todos conocemos es el caso del ahora beato Juan Pablo II, quien inmediatamente después de su muerte ya había en sus funerales había pancartas que decían santo súbito, es decir, que sea santo inmediatamente. Ese día me pasó en Cuquío, andaba allá de de vaga un ratito. Desde y este fui yo por un negocito que traía de un préstamo que me iban a hacer. Me iban a hacer. Pero ya estando ahí con la persona que me los iba a prestar, empezó a titubear y que cuánto ganaba y le digo, bueno, es que yo no vengo a que me confieses, yo vengo a que me prestes el dinero y este pero dime, mi casa está respondiendo, te traigo las escrituras, cuesta lo triple de lo que te estoy pidiendo, ¿por qué tanta pregunta de esa naturaleza? Pues ya, definitivamente me dijo que no, que no se podía. Bueno, pues ni modo. tal vez la desilusión o la pues desilusión, ¿verdad? De que yo fui a recibir ya ese dinero y me salen con que siempre no, ¿verdad? Empecé a sentir yo una tosecita como de tuberculoso, ¿verdad? y que me dan ganas de vomitar y estaba una de mis hijas afuera y le dije, Evi, quiero vomitar y el cuate que estaba ahí me dice, pues sal, salgase tantito, dice, ahí está el baño, lleva a la norma, le dijo, ya me llevaron, no vomité, pero ahí ya sentí como que las corvas ya no, las piernas ya no me respondían y le dije, pues qué pasa, ya le hablan a otro de mis hijos que estaban ahí para que me detuviera y dice, Norma, pues se siente mal, hay que llevarla al centro de salud de aquí de Cuquillo, pues sí, fuimos, ya me tomó la presión el doctor y me hizo preguntas y todo, ya les dice, ¿saben qué? aquí no tengo los aparatos suficientes como para atender a la señora, viene delicada, llévensela a un pueblo que hay ahí cerca o hasta Guadalajara, dijeron mis hijos, bueno, pues si ella es de allá, allá vive, pues hay que llevarla a Guadalajara. y me hablaron mi familia, era un sábado del cual yo aquí descanso, me hablaron que venía muy malita y que le iban a traer al hospital porque en un pueblo de aquí, de dos horas de aquí que se llama Cuquillo, ella estaba muy mala y no sabían qué tenía, entonces les dije que me la trajeran al hospital y aquí yo la esperaba. Aquí en la viata Margarita me recibe un nieto que estaba trabajando aquí un doctor, es doctor, él me recibió y ya él, este, dijo que pues la cosa estaba grave, que había sido un derrame cerebral. Entonces, este, una de las hermanas de la madre al verme un poquito atribulado y por el problema porque era mi suegra, empezó a hablar a la familia y se juntaron toda la familia y mientras que llegaba la especialista seguía evolucionando el problema y más mal y más mal. Mi hijo que es médico y que está aquí en urgencias empezó a darle para bajar la presión porque la trae muy alta y empezó ella por momentos a recuperar un poco la conciencia y se empezaron a pasar todos los hermanos a despedirse de ella porque yo les expliqué que la hemorragia que traía era muy grande y que probablemente evolucionara la muerte del paciente, en este caso mi suegra. Decidimos trasladarla al centro médico por los costos y porque a lo mejor era una evolución larga de la enfermedad y ya me la subí en la ambulancia con ella, me la llevé al centro médico y tres, cuatro cuadras de aquí despertó y me preguntó dijo ay que bueno que vienes tú sí aquí vamos qué tengo pues trae algo en la cabecita no, no, no dime qué tengo bueno pues trae una hemorragia y es de muerte yo creo que sí bueno pues me siento ahorita bien y yo lo que tengo es hambre porque no me dan un pollito con papas o algo porque tengo mucha hambre antes de morir me extrañó esa respuesta pero pues yo dije bueno pues a lo mejor son en el momento que se ponen bien y luego se mueren porque así pasa y ya llegamos al centro médico no traemos los documentos del seguro pero yo ahí trabajaba ahora ya estoy jubilado pero ahí trabajaba en ese momento y gracias a que me conocen pues bueno la atendieron pero ella empezó a discutir no hombre sí sé mi número de afilación y yo seguía expectante vendo porque ella estaba como si nada voy por el médico que es el mismo que le hablamos que viniera aquí le digo ya te la traje hasta aquí mira aquí está ve la tomografía y me dice ahorita te la opero le abro una ventana para deshinchar el cerebro para que se hincha no la mate eso pero va a quedar muchas secuelas le digo pero como me la vas a operar si ella está como si nada no le hace vamos a verla y otra vez saca la imagen enfrente de ella y dice la tengo que operar y mi suegra recala no 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 como que el coco que se abre se echa a perder no me va a operar si me siento bien y en lo que discutíamos el doctor y como que estaba bien y que esto y que el otro se paró ella y fue al baño sola caminando y regresó entonces el médico decide ingresarla al hospital y observar sí para observación porque pues estaba una mejoría notable así pasaron dos tres días en el hospital donde ella mejoró totalmente pero cuando llegué al centro médico me pasó una contingencia de la que no podía estar así yo el médico dijo que no se mueva para nada que ni la cabeza mueva siquiera con esa contingencia me di el sentón y les dije a mis hijas voy al baño me quiero bañar no que dijeron que no te movieran no pues no me voy a quedar así tengo que bañarme me senté me paré me fui al baño con ayuda de mis hijas ¿verdad? pero me estaba bañando cuando llega una de las enfermeras les dijeron que no la movieran que quién sabe qué quién sabe qué tanto no pasa nada no pasa nada les dije yo total ya me bañé me cambiaron mi cama ya fui y me acosté otra vez pero ya de ahí una persona me dijo eso te valió que no que no fuera más grave tu enfermedad de ahí la pasaron como protocolo a otro hospital de segundo nivel porque la llevé al tercer nivel para también observar las dos o tres días y la dieron de alta por mejoría sin ningún medicamento más que controlar la presión alta que es lo que ella traía la traigo aquí al hospital en días después y me hice el doctoral de una tomografía al mes para ver cómo va el sangrado pasaron pasaron un mes como estaba tan bien se me olvidó y a los un mes diez días me acuerdo y le digo suegra vamos a llevarla a hacerle su tomografía ah de veras ya me la llevé al centro médico y le hice la tomografía y ahí fue donde vi con gran asombro que estaba totalmente normal la tomografía entonces salgo de la sala porque le dije que me esperaba allá afuera y le digo suegra es un milagro porque normalmente la sangre cuando está en el cerebro hace un hoyo que la gente así lo dice traigo un hoyo ahí las células del cerebro se mueren y como no pueden regenerarse de nuevo se hace una cosa que los médicos llaman encefalomalacia o una pérdida de tejido cerebral el cual ella no tenía y eso ya me asombró muchísimo que dije no tiene que ver la cicatriz de tantas que hago en la vida me doy cuenta de que siempre pasa eso y con ella no pasó eso entonces vengo aquí con la madre y le platico madre lo de mi suegra es un milagro pasó esto le hablamos a monseñor Oscar que es el encargado de esto y claro y así es inmediatamente procedió de 27 médicos que la vieron no más uno tuvo duda pero todos decían en su reporte los especialistas del cerebro que era una cura fuera de lo normal de lo que dicen las estadísticas y los libros digo para mí es un milagro yo creo en los milagros mucha gente no sus razones tendrá pero yo sí creo en los milagros y esto que me pasó a mí un milagro ahora como comentario especial puedo decir que mi suegra con todo el respeto y que la quiero mucho era hiel amarga difícil y ahora es una miel mi suegra es una miel ahora eso no lo puedo documentar pero el milagro no fue nada más en su cura física de salud sino en el espíritu ella cambió muchísimo si ustedes pudieran verla como era antes y como era ahora después así y ahora es así totalmente distinta y no es por lo del milagro porque ella no sabía que era milagro si a los 10 días cuando yo estaba con totalmente normal ya era otra los nietos nadie se le acercaba ni bisnietos ni atadranietos nadie se le acercaba porque ya tiene este atadranietos y ahora todo el mundo está alrededor de ella porque es diferenticisima y eso es una cosa muy bella que no se puede documentar como documento eso lo que sí podemos documentar es lo de la hemorragia el antes y el después tenemos todos los estudios del antes y el después todavía estoy en tratamiento pero pues ya por la veje por dice que la vejez yo no me siento vieja y ni lo estoy pero ellos dicen que estoy vieja bueno pues se los voy a creer ni modo soy médico pediatra y cirujano pediatra de aquí del hospital Santa Margarita y quiero compartir la experiencia como testimonio de un paciente que tuvimos en septiembre del 2008 un paciente de un año de edad que nos trajeron con un síndrome de ahogamiento por inmersión el paciente estuvo por más de media hora inmerso en un cubo de agua los padres lo descubrieron después de muchos minutos de haber estado dentro sacaron el cuerpo y lo trajeron sin signos vitales prácticamente muerto para fines prácticos se le dieron las maniobras de reanimación básicas y avanzadas y después de 15 minutos el paciente empezó a mantener signos vitales su corazón empezó a funcionar y presentó crisis convulsivas y datos que llamamos de decorticación dada la gravedad el paciente se pasó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y así se avisó a los familiares por el apoyo y soporte ventilatorio que tenía que el pronóstico era bastante malo y reservado con muy pocas probabilidades o casi nulas de sobrevivir el paciente en menos de 24 horas con una evolución que bueno no es la más habitual en estos casos este estuvo prácticamente normal despierto respirando por sí solo comiendo y llamó la atención que todos sus estudios salieron normales nos dimos cuenta en ese momento que la mamá mientras lo estábamos reanimando fue a pedir el favor el milagro a la madre Lupita obvio es algo que nos sorprendió mucho estuvo en vigilancia varios días y el paciente hasta hace casi año y medio que lo vimos por última vez el paciente ha estado sin ninguna secuela y sin ningún problema esto obviamente no es una evolución habitual les quiero platicar un testimonio de un milagro que recibí por parte de la madre Lupita tenía mi bebé de nueve meses tuve un problema de una obstrucción intestinal me lo operaron y duró uso su procedimiento le quitaron su sonda y el niño no respondía después de cinco días el médico me recomendó que si no reaccionaba tendríamos que meterlo a la sala de quirófano para checar nuevamente a ver qué había pasado con su intestino transcurrieron los días y el doctor nos dio una prórroga más de dos o tres días para valorarlo un poquito más entonces en su momento la superiora general que era la madre Imelda Maciel me comenta Simón pues vamos a la capilla a hacer una oración y que le pidas a la madre de corazón que te alivia tu bebé y si no que te lo recoja para que no esté sufriendo porque están sufriendo tu familia y tu bebé a la vez entonces pídele de corazón que lo alivie o que lo recoja entonces fuimos a la capilla como a las ocho de la noche mi bebé ya no abría ni los ojos se le veían muy muy hundidos este había una puerta ahí en el cuarto un clóser que arrastraba mucho en el vitro piso una puerta de aluminio y ese día la noche la madre nos comentó que la dejáramos poquito abierta para que no nos calara la luz en los ojos ni al niño para que pudiéramos descansar y como a las tres de la mañana esa puerta sin rechinar en el piso solita abrió y llegó hasta la cama donde estaba el bebé donde le daba la luz del clóser exactamente a la pura a la pura cama donde estaba el bebé y ahí se detuvo sola entonces mi esposa y yo nos quedamos viendo uno al otro entonces que había pasado y al siguiente día el bebé despertó como si no tuviera nada sus ojos llenos de vida de agua así contento o sea tenía ya 12 días en ayuno prácticamente el niño parecía que no tenía nada a los dos días después de ese día de la oración nos dieron de alta al bebé yo en lo personal tuve una experiencia muy bonita a mí me diagnosticaron cáncer fue un impacto pues muy fuerte tanto para mí como para mis hijos yo vine de RCR a la madre del hospital le pedí que me diera oportunidad de seguir aquí sobre todo por mis hijos y sí parece que sí me escuchó de hecho desde ese momento me integré aquí al cuerpo médico del hospital y sigo aquí que es mi segunda casa me ha tocado ver también relatos en el área de urgencias de pacientes que comentan que por las noches llega una monja una religiosa vestida de negro que les dice que todo va a salir bien y que en realidad así ha sido se han recuperado los pacientes de forma inusita que no no hay explicación una vez me impactó mucho un paciente que yo quemado que venía del hospital civil a darle las gracias a la madre Lupita se le llama una madre Lupita que aquí también está en el hospital cuando la ve dice que no es dice que es una madre vestida de negro que fue el que le dijo que no se mortificara que iba a salir bien de su evento él sufrió quemaduras de tercer grado y cuando se pasa a la capilla de la madre Lupita al verlo pues impactó y nos impactó el relato que nos comenta de que diario por las tardes en el hospital civil viejo se aparecía la madre y le decía que se iba a recuperar y cuando salía del hospital viniera a visitarla de la madre Lupita de la madre Lupita ¡Gracias! 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 Si vives en Guadalajara y por alguna razón estás impedido para visitarnos y dar tu donativo, nosotros podemos recogerlo en tu domicilio. Una persona acreditada con un recibo ya elaborado pasará por él, habiéndonos puesto en contacto contigo previamente. Llámanos para registrarte y ponerte en la ruta. Si cuentas con tarjeta de crédito, podemos hacerte cargos automáticos en las fechas que tú decidas. Para registrar tu tarjeta, llama al Departamento de Bienhechores. Recuerda, 33-3770-1815. Recuerda, 34-3770-1815. Amigos de María Visión, bienvenidos a esta transmisión especial que estamos llevando hasta sus hogares con motivo de la canonización de tres nuevos santos de la Iglesia Católica. Bueno, en realidad no son tres, tres son los nombres que aparecen como principales, son más de 800, ya les estaremos diciendo. Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Es para mí un gran honor, una gran alegría poder llevar este evento hasta muchísimos hogares que estén siguiendo esta señal. Para esta transmisión especial nos están acompañando aquí en nuestros estudios, también invitados a la altura, digamos, del evento y con la alegría también que desborda por lo que estamos celebrando el día de hoy. Hoy estamos a unos instantes de enlazar a la ciudad del Vaticano, a la Plaza de San Pedro, porque su santidad el Papa Francisco estará canonizando, entre otros, a una nueva santa mexicana, la Madre María Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita, y para eso nos acompañan aquí dos hermanas de la congregación que ella cofundó. Las voy a presentar y también presentar a los sacerdotes que están con nosotros, que los estaremos acompañando en esta transmisión. Les pido que por favor se queden aquí, porque en unos instantes más, repito, estaremos ya enlazando a la bellísima Plaza de San Pedro. Está la hermana Rosalba Hernández, hermana, bienvenida. Gracias, buenas noches, buenos días más bien. Depende de dónde nos vean. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. La hermana Rosalba es de las siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, esta congregación que la Madre Lupita fundó junto con un sacerdote, también hombre santo de Dios. Ya estaremos hablando un poco más de esto. También está con nosotros la hermana Margarita, bienvenida. Gracias, también. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y el Padre Miguel Ángel Anaya. Padre, bienvenido. Gracias por haberme invitado a participar de esta bendición tan grande para toda la iglesia. Padre, entiendo que la congregación que funda la Madre Lupita no tiene una rama de sacerdote. Sin embargo, a usted le tiene un cariño especial. Claro, sí. He tenido contacto con las madres y especialmente porque mi madre falleció en ese hospital de las madres de Santa Margarita. Así les llaman, ¿verdad? El hospital de Santa Margarita. Sí. Hay que compartir con nuestros amigos que siguen esta transmisión que en la ciudad de Guadalajara, donde María Visión tiene su sede, pues estamos de fiesta particular porque si bien esta es una fiesta universal, es para toda la iglesia, son santos para la iglesia, ya no son solamente, digamos, nuestros, pues aquí en esta región de esta partecita del mundo que es Guadalajara, que es Jalisco, en México, pues aquí vivía la Madre Lupita. Este hospital que a tantísimas personas ocorre y lo ha hecho durante más de 100 años, pues allí está, como usted lo mencionaba. Y estas son las cosas por las cuales en nuestro corazón es muy cercana esta canonización. Hermana Rosalba, ¿por qué no empezamos con una pregunta muy, muy sencilla para nuestros amigos que estén siguiéndonos? ¿Quién es la Madre Lupita? Porque nosotros lo decimos muy familiar, ¿no? La Madre Lupita, la Madre Lupita. ¿Quién es la Madre Lupita? Pues la Madre Lupita, en verdad, es nuestra fundadora, ella fundó, inició nuestra congregación. Vemos que ya han estado escuchando mucho hablar de ella y pienso que también ya han conocido parte de su historia. Sabemos de que ella es originaria de aquí de Zapopan, ¿verdad? Este, aquí frente de María Visión estaba su casa, ella aquí nació con su familia. Desde muy niña, pues ella fue entregada, ¿verdad? Hacia, a la caridad. Tenían una, sus papás una tienda, ¿verdad? De abarrotes y ella desde ahí ya empezaba a las personas que iban llegando, pues no las dejaba ir sin algo, darles, ¿verdad? Este, cualquier persona, desde a los niños, las personas mayores, pues ella fue una, realmente una mujer, pues de mucha humildad, mucha caridad. Ahí empieza a escribirse este perfil, como lo dice usted, aquí a unos cuantos metros de lo que son las instalaciones de María Visión, por eso para nosotros es una fiesta especial, en frente de la Basílica de Zapopan, esta basílica tan querida que alberga la imagen de la Zapopana, de la Generala, de, bueno, una imagen que es patrón además del arquidiócesis de Guadalajara. Hermana Margarita, vamos a ver, en un momento de su vida, la señorita Lupita, antes de ser consagrada, pues identifica esta vocación, pero ahí también hay un personaje muy importante, un sacerdote. ¿Quién es este sacerdote? Nuestro padre fundador, el padre Cipriano Iníguez Martín del Campo, un sacerdote diocesano, que pues también es un gran hombre dentro de la iglesia de Guadalajara, porque también se entregó en la caridad, en la predicación, y pues de ese espíritu de servicio, pues nuestra madre también aprendió ese servicio a los necesitados, a los pobres. Nosotros le llamaban el gigante de corazón de azúcar y voz de trueno, porque era potente su voz. Y era un hombre corpulento, ¿no? Sí, era muy alto. En la foto de donde está de seminarista, él es el que saca más alto de estatura. Y pues al principio muy en el seminario, varias veces lo corrieron por travieso, pero él perseveró y toda esa fuerza y esa energía, pienso que la volcó en estas obras de caridad y la fundación de la congregación. ¿Cómo es que el padre Cipriano, también hay un proceso abierto de beatificación ahora para él, no? Sí, él es siervo de Dios, está en ese proceso, se está esperando la confirmación de sus virtudes heroicas para que pueda ser venerable, pero eso lo determina la iglesia. ¿Cómo es que en este encuentro les inspira Dios a ellos el fundar esta nueva congregación de las siervas de Santa Margarita María y de los Pobres? Pues es un encuentro que él, a 28 años, nuestra madre de 23, él providencialmente, porque el fundador real del hospital es el padre José Salomé Gutiérrez. El hospital que está aquí en Guadalajara ya existía, ¿no? Ya existía. Ese hospital ya existía. El padre Salomé Gutiérrez fue el que se puede decir que lo inició, así, pero él tuvieron que mandarlo a Sinaloa y nombran al padre Cipriano que llega providencialmente. Y después, pues también la madre, nuestra madre Lupita, estaba de socia, como conferencia de la Beata Margarita, y los dos en este encuentro, él como sacerdote guía de estas cofradías, conferencias que existían de voluntarias, y pues sirviendo la necesidad de atender mejor a los enfermos, porque antes eran voluntarias, si podían, lo hacían, si no podían, lo hacían. Y un enfermo, pues no se puede dejar solo. Exactamente. Entonces, sirviendo esta necesidad, siente ese impulso de una congregación. Y ella justamente le dice que ella quiere ser religiosa. Entonces, pues es el encuentro que el Señor pone para realizar esto. Padre Miguel Ángel, la importancia de un sacerdote entregado y que orienta, da esta dirección espiritual al alma de una jovencita en ese tiempo, que ardía por la caridad, que ardía por amor a Jesucristo, y la importancia de la orientación del sacerdote para discernir aquí también una voluntad de Dios, pues que ha trascendido un siglo ya, ¿no? Sí, claro, que es muy importante la figura de este Padre, porque es el que disierne la vocación, viendo sus actitudes generosas, como ya lo mencionabas, Rafael, y también la claridad que él tiene también para decir, definir, ¿verdad? También con una autoridad espiritual, ¿verdad? Para decirle, tú tienes, tú puedes ser, por ejemplo, en una ocasión le dice, tú eres, tú no puedes ser superiora porque has fallado en algunas cosas, pero después le dice, mira, ya he visto y sí, vuelves a tomar el puesto de superiora, ¿no? Entonces, en esto sí vemos cómo le va marcando, ¿no? Las pautas también decisivas dentro de lo que es el carisma, porque el Espíritu Santo va actuando también a través de los dos, porque ahí mencionaban su fundador Padre Cipriano, su fundadora Madre Lupita, no son confundadores, ¿verdad? Como algunos han entendido por algún tiempo que ella era confundadora, que fue más la parte de él que escribió el reglamento, o la parte de ella, ¿verdad? Por el carisma, sino los dos son fundadores. Los dos son fundadores. Ahora, ¿esto empieza a tomar forma más o menos en qué época estamos hablando? Cuando es este encuentro, esta labor en el hospital, y cuando propiamente se está ya fundando la nueva congregación. Estamos hablando del año de 1901 que inicia, ya ellos, ¿verdad? Que ella, como hablaba la hermana, de que ya, pues ella ya quería también entregarse a Dios ya en una manera específica, ¿sí? Que él es su director espiritual, donde ella, pues le piden que quiere ser religiosa. Nuestro Padre también, viendo la necesidad de ese tiempo, ¿verdad? La situación que estaban viviendo, había muchísima gente que sufría enferma, entonces ella se acerca a él y le pide que ella quiere ingresar a ser religiosa. Pero nuestro Padre le dice, pues el Señor te tiene una misión especial, no en otra congregación, sino iniciar con esta gente que se encuentra aquí mismo en el hospital. ¿Y con cuántas, con cuántas jovencitas o con cuántas mujeres se inició esta aventura de Dios, digamos? Bueno, ella inicia sola completamente, ¿verdad? Este, cuando ella llega, pasan dos años y ella se encuentra, o sea, sí están yendo jóvenes, pero van viendo la situación, la pobreza, cómo se está viviendo, que carece de muchas cosas, se retiran. Aproximadamente cuando ya se inicia el grupo, ella dura dos años sola completamente. Las pruebas que vienen del camino de cómo van forjando la vida de santidad, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención de alguien tan cercana a nosotros aquí en la geografía y prácticamente en esta región, amigos, que nos ven en muchas partes del mundo, en esta zona metropolitana de Guadalajara, pues las personas que son de aquí, sobre todo personas, no sé, de más de 40, 50 años, es difícil que alguien no conozca, haya escuchado o haya estado alguna vez o algún familiar en el hospital Santa Margarita. Todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo sabe quién es. Incluso de la madre Lupita, pues, nuevamente, la mayoría de las personas que vivimos en esta zona, pues alguna vez hemos escuchado de ella. Y lo que me gusta mucho es que entonces nos da un testimonio de santidad, pues, al alcance. Santos que son de carne y hueso, que vivieron aquí entre nosotros. Y santidad que se muestra, pues, en el trabajo de día a día y de entrega. ¿Cuáles son esas virtudes, digamos, por las cuales la madre Lupita ahora será, como decimos coloquialmente, llevada a los altares? ¿Cuáles son esas virtudes, hermana Margarita? Pues, pienso que primeramente la sencillez, porque ella vivió, se puede decir, lo ordinario lo hizo extraordinario, ¿no? Vivió en la más cotidianidad, pues, ¿no? Incluso a veces decían, bueno, y, o sea, ¿por qué es santa? Pues, o sea, de tan ordinario, no hizo milagros en su vida. Simplemente hacía lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? También su humildad, porque a pesar de muchas pruebas, ella siempre se mantuvo, pues, fiel, ¿no? Como decía el padre, una vez la quitaron de su pesada y ella aceptó, pues, ¿no? A pesar de que, pues, estaba llevando ese cargo tan pesado. Y ya que la regresaron, pues, nuevamente asumió a quizá otra cena, yo ya me voy a mi casa. Y, sin embargo, ella perseveró. Y también, pues, ese amor a los pobres, a los necesitados, que siempre lo demostró en esa atención. Incluso nos dicen, pues, los testigos, ¿no? De hasta absorber, este, con sus labios, la pus de algún enfermo, ¿no? Yo pienso que se veía tan bien. Son cosas que, pues, no cualquiera hace. Claro, que hablan de un amor, un amor grande y una entrega grande a los pobres. Esta aventura de Dios, entonces, miren, estamos viendo algunas imágenes allí. Empieza... ¿Quién es, perdón? No, es el señor Garibi. El señor Garibi. Es la madre Lupita, ¿no? La madre Lupita. La del hábito negro. La del hábito negro, sí. Miren, lo que usted decía ahora, hermana Rosalba, que muchas personas dicen, bueno, pero, pues, ¿por qué santa si no hacía milagros? Se nos olvida que la santidad es precisamente hacer lo que uno tiene que hacer. Y que cuando la iglesia declara a una persona como santo, pues, no es por los milagros que haya hecho en vida, ¿no? Es más bien por haber vivido las virtudes cristianas como tiene que ser, ¿no? No, padre Miguel Ángel, es así. Sí, en la fe, la esperanza y la caridad que ya son infusas en cada uno de los cristianos por el bautismo, podemos decir, llegan a potenciarse en la medida que correspondemos nosotros a la voluntad de Dios en nuestro estado de vida. Pues, ya la hermana, la madre Lupita, se distinguió desde su niñez, como lo decía ella, la hermana Rosalba, su espontaneidad, ofrecerse a llevar medicinas a los propios parientes, ¿no?, a sus tías o a visitarlas, se ofrecía espontáneamente, ¿no? Entonces, ya fue cultivando de su generosidad esa prontitud para poder ver con los ojos de la fe a ese Cristo enfermo, pobre, necesitado, que tiene hambre, sed. Y también ahí veía esa presencia, ¿no?, de la misericordia de Dios, de ese Cristo sufriente. Y esa generosidad de la madre Lupita y del padre Cipriano, Dios la premia y la recompensa y la multiplica, porque Dios siempre multiplica todos nuestros buenos esfuerzos. Y tal lo ha multiplicado que han pasado más de 100 años desde aquellos inicios, digamos, y por qué no nos dicen, hacia grandes rasgos, cómo está hoy esta congregación, en qué lugares, cuántas hermanas están formando parte, etc. Bueno, un poquito de cómo también ha ido creciendo el hospital de nuestra madre, ¿verdad? Cuentan la historia por los mismos escritos de las hermanas que dan su testimonio. El hospital realmente pues era, pues, un techo chiquito, este, el primer quirófano que inició el hospitalito era una, un tejabal, tenía tierra, era tierra, este, el, la primera autoclave del hospital era una olla de barro, donde ellas servían los algodones, este, el instrumental para hacer la cirugía, para el hecho de que no se contaminara la cirugía, pues, el piso, el, la tierra, la regaban perfectamente, que no se, la mojaban, que no se levantara la, la tierra, pero nuestros, nuestra madre, ¿verdad?, siempre quiso lo mejor para el enfermo, aún en aquella, en aquella pobreza que vivían, ella siempre era lo mejor, siempre decía que tener lo mejor para el enfermo, y, y lo, lo principal, pues, fue ella preocuparse cómo mantener ese hospital, ¿verdad? Las mismas hermanas trabajaron, acarreaban escombros para, para levantar el edificio, ¿verdad?, empezaron a hacer algunos departamentos. Ahorita, ya en la actualidad, pues, si ustedes visitan el hospital, pues, ya no es tanto lo que, de aquel tiempo que vivía aquella pobreza, pero, es porque ellas nos pedían, ¿verdad?, que todos los medios que se fueran presentando, se tuvieran para la atención al enfermo. Ahorita, el hospital, ya es un hospital de especialidades, ¿sí?, y se cuenta, pues, un poquito con lo mejor, pero para la misma atención del enfermo. Este, pues, de hermanas... Aproximadamente, perdón, del hospital, ¿a cuántas personas tiene capacidad de atender? Ahorita no tengo, así, un conocimiento exacto de cuántas camas tiene, no sé si la hermana ahorita... Tiene más o menos 60. Para 60, y ya cuenta con departamento de cardiología, este, pues, son quirófanos, una terapia intensiva para adultos y para niños, una pediatría. También, este, cuenta con, este, departamento de rayos X, un gabinete de rayos X, laboratorio, este, medicina nuclear, todo ese, este, se... son varias ya... Un hospital ya en forma, en forma. Sí, ya se... nosotros lo, lo, ya lo definimos como un hospital de especialidad. Un hospital de especialidad. Sí. Y las hermanas y la congregación, ¿cómo, cómo, cómo ha ido creciendo, cómo está ahora? Este, pues, se ha ido también la preocupación tanto del hospital como de las hermanas. También, ¿verdad?, ahorita ya la capacitación de las hermanas, pues, es un poquito ya más, este, más preparado. Pero, anteriormente, las hermanas iniciaban por la, por la fe de Dios y pidiéndole a Dios sus oraciones. Era con lo que ellas las curaban, los enfermos, ¿verdad? Porque sencillas, ellas iniciaron, pues, eran sencillas, no eran mujeres preparadas, sino eran preparadas por Dios. Venían a ser religiosas primeramente y a nuestra madre las orientaba. Y ahorita, pues, también ya, este, la misma medicina nos va pidiendo más preparación también, ¿verdad? Entonces, también ya ahorita ya contamos con una hermana que es médico y hermanas ya preparadas como enfermeras, con, ya con una especialidad también. Y, ¿aproximadamente cuántas hermanas forman la congregación? Aproximadamente, ahorita somos unas 130, también ha ido poco a poco creciendo. O sea, que mamá de Lupita al principio estuvo sola, o sea, no, este... Y han trascendido las fronteras mexicanas, entiendo, ¿no? Sí, eso sí. ¿En dónde más están? Ahorita estamos en Perú, están ahí unas hermanas, están también en Roma, están dos comunidades, están en Grecia, en Atenas, también están ahí. Y aquí mismo en la República Mexicana, en Tijuana, en Obregón, en Sonora, en el Teúl Zacatecas, en Zapopan, en varios lugares de aquí de la República Mexicana. Y siempre con el carisma orientado a los enfermos, ¿sí? Bueno, nuestros fundadores también tenían ese cariño especial siempre por los sacerdotes. Y nosotros estamos también atendiendo a sacerdotes y también a asilos de, bueno, de la tercera edad, o de adultos mayores que ya les llamaron. Muy bien. Pues esto está realmente... es para alegrarnos el corazón, es para que nosotros empecemos a meternos en lo que estamos a punto de celebrar. Vamos a hacer un corte, les pedimos que se queden con nosotros, estamos hoy de fiesta, porque la iglesia tiene nuevos santos. Una santa, entre ellas, mexicana, la segunda santa mexicana, una santa colombiana también, ya les estaremos diciendo de ella. Y un santo con muchos compañeros, cientos de hecho, de compañeros mártires. Vamos a este corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen María se apareció a tres pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto, y a la que ahora nosotros conocemos como Sor Lucía, que después de varios años se hizo carmelita descalza y ha muerto hace pocos años. La Virgen María se presentaba a estos pastorcitos con un mensaje de salvación. Ella les exhortaba a la oración como un medio para salvar la propia alma y la de los demás, a la conversión y sobre todo a la penitencia. El mensaje de Fátima, como hoy es conocido, pues invitaba no solamente a estos pastorcitos, sino a todos los hombres a rezar el Santo Rosario, sobre todo. Y la Iglesia, cuando se pronuncia al respecto de las apariciones, lo hace diciendo que el mensaje de Fátima está de acuerdo con el Evangelio. Tiene credibilidad. Nosotros como católicos, al escuchar ese mensaje, vamos seguros por un camino de salvación. Además, que últimamente se ha especulado muchísimo sobre estos secretos de Fátima. Sabemos todos que eran tres. El primero se hablaba de una consagración a la Virgen María, y sobre todo de que uno tenía que hacer penitencia para la salvación de las almas. El segundo secreto hablaba de que era necesaria la consagración de Rusia, el Inmaculado Corazón de María, y se hablaba también de la comunión los primeros sábados del mes como reparación por los pecados. El último de los secretos, este famoso secreto, el tercer secreto de Fátima, fue el que más revuelo tuvo, porque hablaban del fin del mundo, de esto y del otro, había signos apocalípticos, y la Iglesia se pronunció al respecto. Hay una muy bonita interpretación que hizo el Cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa Benedicto, en el cual nos mostraba que si había una espada y la señora, como se veía en el secreto, pues era justamente un signo apocalíptico que nos hablaba y nos mostraba cómo el progreso del hombre se puede convertir en una espada para él, pero con la protección de la Virgen María era más bien un signo de progreso hacia el bien, de que nos convirtiéramos al bien. Y por último se veía este obispo vestido de blanco, que todos sabemos que se refería al Papa, y que hablaba de que iba a sufrir mucho, y pues la Iglesia dijo, esto todo se ha cumplido ya en el Papa Juan Pablo II. Así que para nosotros, independientemente de ver a qué se referían en concreto cada uno de los secretos, que son ya cosas del pasado, como lo ha dicho el Vaticano, nosotros tenemos que quedarnos con esa exhortación de la Virgen de Fátima a rezar diariamente el Rosario, a ofrecer las comuniones del primer sábado de mes por la reparación de los pecados, a la confesión frecuente y a la oración y a la penitencia, como medios de salvación de nuestra alma y de la de los demás. Ave María Es el cielo una hermosa mañana Es el cielo una hermosa mañana Amigos, gracias por seguir con nosotros Estamos hoy de fiesta llevando a estos hogares esta transmisión especial Porque la iglesia católica, la iglesia en todo el mundo, tiene nuevos santos Tenemos nuevos santos y dos de estos nuevos santos son mujeres Y son mujeres además latinoamericanas Estamos hablando de la madre María Guadalupe García Zavala Hasta ahora beata y que será en unos instantes más proclamada ya como santa de la iglesia católica Pero también tenemos la gran alegría que compartimos con nuestros hermanos de Colombia De la primera santa colombiana, la primera mujer que es proclamada santa de este bellísimo país en Sudamérica Que es la hermana Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Iupegui También fundadora de una congregación, curiosamente Y también estamos de fiesta porque en Italia también hay un santo italiano Bueno, muchos, pero él los encabeza Antonio Primaldo y compañeros mártires 800, más de 800 compañeros mártires Eso es lo que va a hacer hoy el Papa, su Santidad Francisco Va a canonizar a este grupo numerosísimo Y bueno, del que nosotros por el afecto y por ser mexicanos Pues nos gana el cariño, ¿no? Pero ya está también Pero ustedes, hermanas, me comentaban algo Antes de entrar aquí al aire De alguna relación o alguna conexión que había ahí Entre la hermana, o mejor dicho, la madre Lupita La madre Lupita y la madre Laura de Santa Catalina de Siena A ver, ¿quién me lo comparte? Bueno, en lo que ellas comparten Fueron que el mismo día que fueron beatificadas Ellas dos fueron beatificadas el mismo día Por el Papa Juan Pablo II en el 2004 Entonces ahí es lo que ellas están también compartiendo Ya ahorita, como dices, en unos momentos Van a ser canonizadas las dos Este además es un proceso El que ha llevado ahora a la madre Lupita También a la madre Laura Un proceso que involucra a tres papas, ¿no? Sí Curiosamente La beatificación por el Papa Juan Pablo II La proclamación, se puede decir, de aceptación del milagro Por el Papa Benedicto XVI Y pues la canonización por el Papa Su Santidad Francisco Que está iniciando Ya estamos viendo aquí La bellísima plaza de San Pedro Allí en la ciudad del Vaticano Esta procesión de entrada Además, caray, va a quedar en la historia Grabado para siempre El día que el Papa Benedicto XVI Hizo el anuncio En el consistorio El anuncio de esta fecha El mismo día que anuncia su renuncia Va a quedar ligada para siempre La madre Lupita La madre Laura Antonio Primaldo Con ese hecho Nunca se nos va a olvidar Yo lo recuerdo muy bien ese día Porque son los primeros que van a canonizar El Papa Francisco El Papa Francisco Exactamente Esta es la primera ceremonia de canonización Del Papa Francisco Quien tenemos ahora allí en la imagen Cruzando la puerta de la Basílica de San Pedro De la Basílica de San Pedro Para dirigirse hacia la Plaza de San Pedro Que está repleta de fieles Ahora, hermanas Allí debe haber Allí en esa plaza Debe haber hermanas suyas De su congregación, ¿no? Sí Si fueron algunas o no Fueron algunas Representando todas las comunidades De todos los países De los países en donde nos encontramos La hermana La madre superiora La madre Blas Aguilera está allá La madre Raquel Rodríguez Que fue la que ha estado llevando la causa Y están todas por allá Estamos escuchando la letanía de los santos La madre Raquel Rodríguez 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la verdad que en cada época mantiene el supremo magisterio inmune del error suplica con grandísima fuerza a su santidad de querer inscribir a estos sus elegidos hijos en el albo de los santos al honor de la santísima trinidad por la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana con la autoridad de nuestro señor jesucristo de los santos beatos apóstoles piedra y pablo matura de liberación y preávit después de la línea o pc por realmente reflexionado al de pluvio invocado más veces la ayuda divina y escuchado el parecer de muchos de nuestros hermanos en el episcopado declaramos y definimos a los santos en el alto compañía laura de santa catarina de siena a guadalupe y maría guadalupe garcía zavala santos y los de chernimos inscribimos y definimos en el álbum de los santos y establecemos que en toda la iglesia inter santos y ellos sean devotamente honorados entre los santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la asamblea clama con el amén y ven colocadas dentro del libro de los santos ahora escuchamos el aplauso porque ya tenemos los nuevos santos nos alegramos por este exultanza de la iglesia peregrina en la tierra que se une a la iglesia de los santos gloriosa junto con la iglesia purgante y lo que estamos viendo ahora son las reliquias que están llevando las reliquias cerca es ante el altar junto con algunos sirios acompañados esas reliquias son los restos mortales estos ahora santos estos ahora santos el santo padre besa la reliquia el signo de veneración por esa intercesión de los santos y por eso el like y el tipo Mientras tanto se canta el Tedeu, este uno también de acción de gracias que se ofrece a Santísima Trinidad, especialmente los momentos de acción de gracias más importantes como es al inicio del año y en estas ocasiones. Mientras tanto se canta el Tedeu, este uno también de acción de gracias a Santísima Trinidad. Mientras tanto se canta el Tedeu, este uno también de acción de gracias a Santísima Trinidad. En el altar. Mientras tanto se canta el Tedeu, este uno también de acción de gracias a Santísima Trinidad. Ahí llevan las reliquias de la Madre Lupita, nuestra Santa, Segunda Santa. Y en forma de cruz, tenemos ese reliquiario. San Cruz lleva también las imágenes de Cristo, de la Virgen, de Santa Margarita, de María la Coca, en las que alcancé a visualizar. Los preciosos sanguí � ofens سن ofrecemos. Está el Sagrado Corazón, en la parte superior. Santo Padre, en nombre de la Santa Iglesia, le agradezco a su santidad por la proclamación y le pido de estos santos, le pido de querer disponer que venga redactada una carta apostólica acerca de la canonización que ya fue hecha. Y el Papa da la orden, lo ordenamos, que se redacta lo que acaba de ser proclamado por la autoridad de las llaves que el Señor le ha conferido a Pedro y a sus sucesores. Las banderas colombianas también, Padre. Una alegría para la Iglesia del Mundo y la Iglesia Latinoamericana. Claro que sí. Y más con nuestro Papa latinoamericano. Una fiesta en español hoy, en el Vaticano. En esta celebración Está presente El presidente de Colombia De esta magnitud es esto Hemos entrado ahora Al rito penitencial Pidiendo Al señor Misericordia, perdón Claro que esta Esta proclamación de los santos También nos une a pedir La intercesión De todos los santos Especialmente los que acaban de Proclamarlos ahora Para que intercedan A favor de toda la iglesia Por los pecados del mundo entero Están representantes De Italia Son Que nos llaman síndacos Síndacos También en la prisión Del presidente En ese momento Aquí en nuestras regiones En la región Y en Italia Nos llaman síndacos Están representantes Están representantes Gloria es con todos los santos. Gloria es el Señor. 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 y dijo, Señor, Gloria es el Señor. Alleluia, El Señor, anuncia, Porque tú, El Señor, Él, He enviado, y yo, Yo, Yo soy el Señor, El Señor, El Espíritu, Palabra de Dios, Alleluia, Aleluya, El libro de Dios, Ahora, El Señor, Los diáconos, El Señor, El Señor, El Señor, En el Señor, El Señor, Como nosotros, Los de Dios, El Señor, Para que el amor, Escuchemos, El Señor, El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo En italiano y griego El mismo Evangelio Perdón, en latín y griego Ahora lo llevan ante el Papa Su Santidad Quien bendecirá a todo el pueblo de Dios Con el Evangelio Besa los Santos Evangelios Antes de la bendición Besa también la estuna del diácono Amén 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 Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este séptimo domingo de Pascua nos hemos reunido con alegría para celebrar la fiesta. Damos gracias a Dios porque nos ha revelado la gloria, la gloria del amor. Su madre Laura Montoya y su madre María Guadalupe García Zavala. Saludo a todos ustedes que han venido en esta fiesta, desde Italia, de la Colombia, de México, de otros países. Y les agradezco, queremos mirar a estos nuevos santos a la luz de la palabra de Dios que se ha proclamado. Ellos que han proclamado la fidelidad a Cristo, nos han hablado de la testimonianza de la caridad. Sin el cual el martirio y la misión pierden su sabor. Los hechos de los apóstoles, cuando nos hablan del diácono protomártir, Estéfano, dicen que él era lleno de Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que era lleno del amor de Dios en toda su persona, en toda su vida. Toda su vida era animada del Espíritu Santo. Y su fidelidad hasta la donación total de sí. Ahora la Iglesia nos pone esta. En el 1480, cerca de 800 personas, sobrevivieron a la invasión y fueron decapitados en aquella ciudad. Ellos se negaron a rechazar a Cristo, pero ¿de dónde tuvieron esa fuerza para anunciar a Cristo? Solo la fe, que hace ver más allá de los confines humanos, nos hace contemplar los cielos abiertos, como dice San Esteban, que vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Hermanos, conservemos la fe, que es nuestra verdadera, nuestra fidelidad, aún en medio de las incomprensiones. Dios no nos hará faltar nunca fuerza y serenidad. Mientras veneramos a estos santos de Otranto, pidamosle, Señor, que en estos tiempos, en tantas partes del mundo, ahora, muchos sufren violencia. Muchos cristianos, que les dé el coraje, la fuerza de poder vencer el mal con el bien. La segunda idea, la segunda idea, la reflexión, podemos extraer las palabras de Jesús que hemos escuchado en los evangelios. Ruego por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, pido, ruego, para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros. Santa Laura Montoya fue instrumento de evangelización, primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas, a los que infundió esperanza, acogiéndolos con ese amor aprendido de Dios y llevando a él con una eficaz pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella. En su obra de evangelización, madre Laura se hizo verdaderamente toda a todos, según la expresión de San Pablo. También hoy, sus hijas espirituales viven y llevan el Evangelio a los lugares más recónditos y necesitados, como una especie de vanguardia de la Iglesia. Esta primera santa, nacida en la hermosa tierra colombiana, nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, como si fuera posible vivir la fe aisladamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos, en cualquier lugar donde estemos, irradiar esa vida del Evangelio. Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón. Y nos enseña a acoger a todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos. ¿Qué son? No son nuestras obras o nuestras organizaciones, no. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio. Por último, una tercera idea. En el Evangelio de hoy Jesús reza al Padre con estas palabras. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. La fidelidad hasta la muerte de los mártires, la proclamación del Evangelio a todos, se enraizan, tienen su raíz en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y en testimonio de que hemos de dar de este amor en nuestra vida. Santa Guadalupe García Zavala lo sabía bien. Renunciando a una vida cómoda. ¿Cuánto daño hace la vida cómoda? El bienestar, el aburguesamiento del corazón, nos paraliza. Y ella, renunciando a una vida cómoda para seguir la llamada de Jesús, enseñaba a amar la pobreza para poder amar más a los pobres y a los enfermos. Madre Lupita se arrodillaba en el suelo del hospital ante los enfermos, ante los abandonados, para servirles con ternura y compasión. Y esto se llama tocar la carne de Cristo. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados, son la carne de Cristo. Y Madre Lupita tocaba la carne de Cristo y nos enseñaba esta conducta de no avergonzarnos, no tener miedo, no tener repugnancia a tocar la carne de Cristo. Madre Lupita había entendido qué significa esto de tocar la carne de Cristo. También hoy sus hijas espirituales buscan reflejar el amor de Dios en las obras de caridad, sin ahorrar tres sacrificios y afrontando con mansedumbre, con constancia apostólica, soportando y con valentía cualquier obstáculo. Esta nueva santa mexicana nos invita a amar como Jesús nos ha amado y esto conlleva no encerrarse en uno mismo, en los propios problemas, en las propias ideas, en los propios intereses, en ese pequeño mundito que nos hace tanto daño, sino salir, ir al encuentro de quien tiene necesidad de atención, comprensión y ayuda para llevarle la cálida cercanía del amor de Dios a través de gestos concretos de delicadeza, de afecto sincero y de amor. Fidelidad a Cristo y al su Evangelio para anunciarlo con la vida, a Cristo y al su Evangelio para anunciarlo con la vida, con nuestro amor, con nuestra caridad hacia todos. Son luminosos ejemplos y enseñamientos que nos ofrecen los santos proclamados hoy y nos invitan a vivir nuestra vida. ¿Cómo yo soy fiel a Cristo? Llevemos con nosotros esta pregunta. ¿Cómo yo soy fiel a Cristo? ¿Soy capaz de hacer ver mi fe con fidelidad? Me doy cuenta de aquellos que están en la necesidad y que necesitan amor. Pidamos por intercesión de nuestra Madre Santísima María y de los santos que ilumine nuestra vida con la alegría de su amor. Que así sea. Rimaniamo alcuni istanti a meditare en silencio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditamos brevemente en silencio. Meditamos brevemente en silencio. Vamos. Amén. Gracias. 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 Dios, fuente de toda santidad, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Reina de todos los santos, renueva la belleza de la Iglesia, la Esposa de Cristo. Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de los santos mártires, da fidelidad y fortaleza a los perseguidos a causa de la fe. Dios, fuente de toda santidad, por la intercesión de los santos, pastor de tu pueblo, envía a sacerdotes celosos de la salvación de la humanidad, invoquemos al Señor. Dios, fuente de toda santidad, por intercesión de las santas vírgenes, custodia a todos los jóvenes en la caridad heroica y provea a los pobres y a los sufrimientos y a los que sufren y a todos los que están perdidos. Dios, fuente de toda santos, por intercesión de los santos que vivieron la heroica caridad, provea las necesidades de los pobres, de los que sufren. Invoquemos al Señor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Suba a ti, oh Padre, la voz de tus hijos Y acoge con benevolencia las oraciones que te presentamos En la comunión de los santos Por Cristo nuestro Señor Ha culminado, Padre, la liturgia de la palabra Ahora entramos en la liturgia eucarística Si, precisamente ahorita la presentación de los dones Que es el ofertorio A la procesión ofertorial Van a presentar los dones ante el Papa El Papa bendice estos dones Del pan y el vino Que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo En esos dones recibe A todos Los que ofrecen Sus sacrificios En el mundo entero En este momento Padre Miguel Ángel Hay que invitar a las personas que siguen esta transmisión En cualquier rincón del mundo Sobre todo los que están enfermos Postrados en una cama Aprovechando que la nueva santa mexicana La Madre Lupita Es el ángel de los enfermos Para ofrecerle al Señor esa enfermedad Si, precisamente en estos momentos Es cuando ofrecemos el sufrimiento de toda la humanidad En Cristo Que se ofrece como sacrificio agradable al Padre Y en Él tienen sentido Todos los sufrimientos Y no solamente tienen el sentido Redentivo Sino santifican Y ayudan A toda la humanidad Que la intercesión de esta santa María Guadalupe Nos ayude también A ser más sensibles al sufrimiento Y a ofrecernos nosotros también Junto con Cristo Como víctimas Para la salvación Para el solievo del sufrimiento De los enfermos De los pobres créer un desestes FRAUS Música Amén. 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 El pan y el vino, incensa la cruz, ahora, y después incensará alrededor del altar e irá a incensar las reliquias de los nuevos santos proclamados en esta Eucaristía. Amén. 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 Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y también los coros celestiales. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Hijo tuyo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación, quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, los santos Antonio y compañeros Márquez, Santa Catarina y Madre María Guadalupe, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El Santo Padre ha dado el saludo de paz al Cardenal Sandoval, al subispo mérito de la Arquideosis de Guadalajara. Concelebrando con él también está el actual obispo de la Arquideosis de Guadalajara, el Cardenal Robles Ortega, que aparece también ahí en la toma. Es una fiesta muy latinoamericana, porque también veíamos con celebrar al Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa, el Cardenal Rodríguez Maradiaga. Entonces, como lo decíamos antes, Padre Miguel Ángel, pues una fiesta completa para nosotros, que vivimos en esta parte del mundo y que compartimos la fe católica y la lengua castellana como lengua materna. Es una alegría grande e inmensa que nos comunica el Señor a través de sus santos y también un estímulo para que podamos también caminar en el camino de la santidad, como Dios pide a toda la iglesia y como la iglesia es santa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Recordamos, amigos, que estamos llevando hasta ustedes esta solemne celebración desde la Plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Esta canonización que preside el Papa Francisco de los Nuevos Santos, la Madre María Guadalupe García Zavala, mexicana, la Madre Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Iupegui, colombiana, la primera santa colombiana, y Antonio Primaldo y sus compañeros mártires italianos, los mártires de Otranto. Una fiesta grande para la Iglesia Universal que engalana hoy el Libro de los Santos con estas incorporaciones. Sí, de hecho ya se puede invocar a estos santos y venerar en todas las iglesias del mundo católico, del mundo cristiano, invocar su intercesión y darle el culto que les es atribuido a los santos. ¡Gracias! 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 Amén. Mi corazón se abandonará, porque todo es vano cuando te contemplo. Amén. Nuestra verdad, nada más verdad, si tú nos hablas. Has escondido en la cruz la divinidad, sobre el altar los velos para la humanidad. Hombre Dios, la fe se revela a mí, te revela a mí, como el buen ladrón. Dame un día el cielo. Amén. Amén. Aunque si las llagas no me has tocado, grito como Tomás. Señor mío, crezca en mí la fe, quiero en ti esperar. Señor, paz encuentre el corazón solo en tu amor. Eres el recuerdo eterno que murió. Que murió, que murió el Señor. Pan vivo, vida, tú te haces en mí. Haz que mi mente luz tenga a ti y de tu maná lleve el gusto en sí. Como el pelícano nutre, nos nutres de ti. Desde el pecado grito, lávame, Señor. Desde el pecado grito, lávame, Señor. Tu sangre y fuego quema nuestro error. Una sola estilla, todos pueden salvar. Se les pide guardar momentos de silencio por unos instantes y permanezcamos en oración. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Amén. 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 seguramente este don para la iglesia. Los diferentes concelebrantes, cardenales de Colombia, de los diferentes países, el cardenal emérito, arzobispo emérito, Juan Sandoval Iñiguez, que con mucha facilidad, confianza, saluda al Santo Padre. Se ve muy contento. El Santo Padre recitará Regina Celi después de haber saludado a todas las delegaciones de los diferentes países que han venido a participar en esta fiesta, en esta celebración de la canonización, en este domingo de la ascensión al cielo de nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Padre Miguel Ángel, qué gracia tener la oportunidad de presenciar estos instantes, estos acontecimientos a través de los kilómetros y gracias a las telecomunicaciones, poder unirnos en directo a la ciudad del Vaticano, a esta celebración de la Iglesia Universal, hoy agradeciendo que tenemos nuevos santos, y entre ellos pues santos, una santa mexicana, una santa colombiana, nuevos santos italianos también, y en estas celebraciones que siempre se hace presente la universalidad de la Iglesia, vemos obispos, vemos cardenales de distintas partes del mundo, vemos fieles, y no podemos más que estar agradecidos al Señor por esta fe inmerecida, por esta Iglesia que no, que no nos merecemos pero que, la cual necesitamos, y escuchaba yo a las hermanas en estos días decir que, el día de la canonización de un nuevo santo, se derraman gracias abundantes, y pues invocar, invocar a la Madre Lupita ahora, a Santa Lupita, para pedirle las gracias que necesitemos para la santidad. Claro que sí, nos alegramos con toda la Iglesia, especialmente nosotros nos sentimos con ese orgullo de santidad de la Iglesia en México, por una santa que está muy cerca de nosotros, todos los santos, cada carisma, cada vocación en la Iglesia es para la santidad, y es para compartir la riqueza de la santidad, la variedad que hay de los dones, carismas, así también en la variedad de la santidad que se manifiesta en cada uno de los santos. Y pedir su intercesión, sí, como tú decías Rafael, pedir la intercesión, especialmente en este día, de hecho todos pedimos la gracia especial a través de novenas, a través de oraciones propias, aprobadas pues con permiso eclesiástico, para pedir ayuda e intercesión. Ahí está el Padre Paulino Coronado, que son sacerdotes de la arquitectura de Guadalajara. Si es una grande emoción estar presenciando, verdad, estos momentos, esta alegría. Y esa santidad, pues repito, no es para sí, sino para toda la Iglesia, compartirla, comunicar las gracias, a través de la intercesión, a través también de la difusión de su vida ejemplar, para que siga motivando a toda la Iglesia a vivir su vocación de hijos de Dios, la vocación bautismal, que es ser santos. Gracias. 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 Este encuentro que el Papa está teniendo ahora brevemente con los sacerdotes, con celebrantes, nos permite recordar una vez más, Padre Miguel Ángel, amigos, hermanos de María Visión, la ocasión que nos ha reunido para esta celebración es, además de celebrar el séptimo domingo de Pascua, se nos está llegando al final el tiempo de Pascua, estamos en los últimos días de este tiempo litúrgico tan especial que desembocará en Pentecostés, en esta fiesta, además de celebrar esto, bueno, estamos hoy celebrando la canonización de Antonio Primaldo y sus compañeros mártires, los mártires de Otranto, la canonización de Laura de Santa Catalina de Siena, Montoya Yupegui, la Madre Laura, fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Santísima Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, y también la canonización de la Madre María Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita, fundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, mexicana ella y colombiana la anterior. Les agradecemos muchísimo a los que han estado con nosotros en esta transmisión y les pedimos que se unan en oración también. Mira el Padre Salvador, él es el párroco de San Pedro Apóstolo aquí en el centro de Zapopan, él es el párroco de María Visión y está allí justo ahora saludando al Papa Francisco. Fue a Roma, pues, en los territorios de su parroquia es donde nació la Santa Mexicana, ahora la Madre Lupita. Qué alegría verlo en la televisión, la verdad. Qué alegría para ellos, ¿verdad? Estar ahí en ese momento celebrativo. Y nosotros, sí, a través de estos medios, como lo decías, gracias a Dios participamos en directo, pero no hay como presenciar, ¿verdad?, de persona. Y, pues, tener ese privilegio también es de la gracia de poder compartir a nombre de todos. Claro, el Padre Salvador viene representando a la parroquia, ¿verdad?, y representando a todos sus feligreses también. Sí, sí, representando a todos los feligreses y, como usted dice, a la distancia nosotros también nos sentimos que estamos allí, nos unimos con la alegría y en el espíritu a esta celebración en la Plaza de San Pedro, que es a todo el mundo, esta es la belleza de nuestra iglesia, que es universal. Y que ahora estos nuevos santos ya no son solamente santos de México o de Colombia o de Italia, sino son modelos para el mundo entero. Esa es la gran alegría que tenemos, saber que tenemos hermanos que nos han puesto el ejemplo, y modelos a seguir, digamos, de multitud, ejemplos para elegir de muchos, de muchos. Amén. 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 Queridos hermanos y hermanas, al término de esta celebración, deseo saludar a todos ustedes que han venido para rendir homenaje en estos santos de la Colombia, de México y de Italia. Los mártires ayudan a todo el pueblo italiano a mirar con esperanza el futuro, confiando en la cercanía de Dios, que nunca abandona, aun en los momentos difíciles, que por intercesión. Que el Señor conceda un nuevo impulso misionero y evangelizador a la Iglesia, y que inspirados en el ejemplo de concordia y reconciliación de esta nueva santa, los amados hijos de Colombia continúen trabajando por la paz y el justo desarrollo de su patria. En las manos de Santa Guadalupe García Zavala, ponemos a todos los pobres, los enfermos y a cuantos los asisten, y encomendamos a su intercesión a la noble nación mexicana, para que desterrada toda violencia e inseguridad, avance cada vez más por el camino de la solidaridad y la convivencia fraterna. Me alegro también de que ayer fue proclamado Beato, el sacerdote Luis Novarese. Me uno a la acción de gracias de este sacerdote ejemplar, que trabajó mucho con los enfermos. Saludo a los participantes de la Marcha por la Vida, que esta mañana vino a Roma. Los invito a que sigan manteniendo viva el respeto por la vida humana desde el principio de su concepimiento. A este momento me gusta recordar que en muchas parroquias italianas se hace una recuperación de firmas en las parroquias para tutelando los derechos de los embriones desde el instante de su existencia. Un momento especial para aquellos que tienen en corazón la defensa de la vida humana, saludo con afecto a todos los grupos parroquiales, a las familias, a las escuelas presentes, con amor filial. Nos dirigimos ahora a María, Madre y modelo de todos, de santidad de todos. Propio de este tiempo es el Regina Cheli, en vez de el Angelus, que tradicionalmente se hace en todo el periodo del año. Inciensa la Virgen, Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Cristo que llevaste en tu vientre. Aleluya. Cristo que llevaste en tu vientre. Resucitó como lo había prometido. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Ante la estatua de la Virgen María, el Papa se detiene, hace su reverencia. Toca la imagen y se persina. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. El Señor verdaderamente resucitó. Aleluya. Dios, Dios. Dios, Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has dado nuevamente la alegría al mundo entero, por intercesión de María Virgen, concédenos a nosotros de gozar del gozo de la vida sin fin. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse. Que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dispongámonos a recibir la bendición del Santo Padre ahora. El Señor esté con ustedes. Gracias. Se ha bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestra ayuda nos viene en el nombre del Señor. Les bendiga Dios omnipotente, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Me siento orgullosa de mis hermanas, verdad, que están presentes y agradecerle al Señor más que todo, verdad, pues ahora sí ya es la Santa Lupita, verdad, y agradecer también a las personas que participaron. Nos dio mucho gusto ver al padre, al párroco de aquí de Zapopan, verdad, a nuestros cardenales, verdad, que siempre pues ellos han estado muy de cerca con nosotros y de una manera especial quiero agradecerle a nuestra madre Lupita por todo lo que nos ha concedido en especial el día de ayer, verdad. Son unos regalos que, pues, verse llevado dos hermanas, verdad, al cielo con ella a festejar y para nosotros pues es un gozo, verdad, muchas gracias. Hermana Margarita. Pues una alegría muy grande también de este gran regalo que es un regalo para nosotros como mexicanos, pero también para toda la Iglesia Universal que también pues, no sé, es algo que no se puede explicar. Claro, que no se puede, pues sí, tan emocionada, ¿no? Y pues también, este, toda la Iglesia unida ahí en San Pedro y a través de estos medios de comunicación que nos unen y que, pues, podemos llenarnos de alegría. Las veía yo muy emocionadas cuando escuchábamos la humildad del Santo Padre en español y salirse un poco del texto escrito y hablar y llenarse de esa pasión, hablando de la madre Lupita, de cómo ella iba con los pobres y que eso era encontrarse con la carne de Cristo y que no había que tenerle miedo a eso. Bueno, es que también el Santo Padre, verdad, él nos ha hecho mucho hincapié de que tenemos que vivir la pobreza, vivir con el humilde, verdad, como nuestra madre nos decía. Tenemos que, pues, consolar al que llora, al triste, verdad, y el Santo Padre, su carisma es ese, es un papa que ama a los pobres, verdad. Entonces, pues, más que todo, cuando él se emocionaba, pues yo también me imaginaba a nuestra madre Lupita, verdad, y para nosotros nos deja un gran compromiso, para nosotras, verdad, que también nosotras tenemos que vivir su ejemplo, como sus hijas que somos también, y realmente, este, pues sí, me preocupa, verdad. Digo, ella ya está en el cielo, ya es santa, pero yo, que estoy, que me toca hacer a mí, en lo personal, en lo comunitario, y, este, también se puede decir, pues ya como, pues como congregación. Padre Miguel Ángel, nos acompañó en toda la transmisión, ayudándonos también a traducir toda la liturgia a la humilidad del Santo Padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, agradezco a Dios también por esta invitación que a través de las hermanas me han hecho, no me esperaba esta invitación, verdad, hace unos días lo hicieron saber y con mucho gusto yo respondí a esta invitación, sabiendo como que era una bendición para mí, verdad, y para toda la iglesia poder presenciar, este, más de cerca. Y también me ha llamado mucho como el conocer un poquito más la vida de esta Santa María Guadalupe, verdad, que la invocamos como Madre Lupita, así como Padre Pío, verdad, es invocado, no siempre le dicen San Pío. Yo pienso que van a seguirla llamando Madre Lupita, pero ahora sabiendo que, pues ya es santa y puede ser venerada en todos los altares de la iglesia, verdad. Y con grande alegría, pues he participado a esta solemnidad, verdad, que la iglesia universal celebra la ascensión del Señor a los cielos y esta es una invitación también como para mirar nuestra meta, nuestro destino es que es llegar donde está nuestra cabeza en su gloria. La verdad es que eso es lo que tenemos que recordar siempre, que a donde Cristo ha ido, nosotros estamos llamados a ir, me gustó mucho la reflexión que hacía Hermana Rosalba, decir, bueno, la Madre Lupita ya está en los altares, la Madre Laura está en los altares, San Antonio, el nuevo San Antonio también ahora italiano, está en los altares junto con estos 800 compañeros mártires, bueno, y nosotros, nosotros que estamos aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo para ser santos? ¿qué estamos haciendo para responder a esa gracia del Señor? Pues eso hay que reflexionarlo, hay que poner lo que esté de nuestra parte, hay que invocar la intercesión de estos nuevos santos y confiar en la misericordia, en la misericordia del Señor. Yo les agradezco muchísimo, Padre, hermanas que hayan estado con nosotros el día de hoy y todos estos días previos, ustedes sacaban tiempo de donde podían para venir a María Visión a compartir con nosotros, se los agradecemos muchísimo, estoy seguro que gracias a ese esfuerzo que ustedes hicieron, más personas hoy pueden conocer a la Madre Lupita, pedir su intercesión y eso sin lugar a dudas derramará muchísimas gracias, de verdad que se los agradecemos y les pedimos que sigan adelante con la labor que hacen. Pues muchas gracias Rafael, también te agradecemos a ti, verdad, esta oportunidad que nos diste por este medio, para que también pues así llegue más el conocimiento de lo que es de nuestra Madre Lupita. A todos los que también estuvieron de cerca, escuchándonos, viéndonos por la televisión, les agradecemos mucho y pues nos seguimos encomendando, verdad, en sus oraciones y pues nosotros también vamos a seguir pidiendo por ustedes para que tengan, sigan teniendo pues un buen éxito y sean más los que se acerquen al Señor por medio de este medio. Pues que el Señor, que el Señor sí lo quiera y vamos a invocar a la, a la Madre Lupita también nosotros aquí en el canal, tenemos ya una, una reliquia ahí aquí en la capilla permanentemente, entonces estamos todos muy, muy contentos el día de hoy. Les agradezco mucho. A ustedes amigos que han seguido esta transmisión, de verdad, muchas gracias. Esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya ayudado a entrar en este ambiente de oración y en este ambiente de alegría por tener nuevos santos, entre ellos una santa colombiana y una nueva santa mexicana, la Madre María Guadalupe García Zavala, Santa María Guadalupe García Zavala. Padre Miguel Ángel. Sí, bueno, quisiera aprovechar para pedir la intercesión de esta santa que estamos estrenando, verdad, como santa, pedirle por todos los sacerdotes de aquí de la diócesis de Guadalajara, pero también de Colombia, de Italia y pedir también por las necesidades de todos los enfermos, aquellos más vulnerables, más pobres y que este llamado también sea más sensible para hacernos más cercanos nosotros a los que sufren, verdad, no solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu, la iglesia que debe de privilegiar siempre a los pobres, verdad. Este, invoquemos pues con la confianza en Dios, sabiendo de obtener, según su voluntad, por intercesión de esta santa y de la madre Laura y del santo Antonio, la gracia que más necesitamos en estos momentos, que más necesita México, Colombia, Italia y el mundo entero. Así es, pues muchas gracias, gracias amigos por haber estado con nosotros, que el Señor los acompañe, que María Santísima interceda por todos nosotros y si Él los permite, nos volveremos a encontrar en alguna otra ocasión aquí, a través de la señal de María Visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.